Quiero compilar esta sesión y ponerla en YouTube para que ustedes si quieren volver a arrepentir lo que va a suceder hoy aquí o convidárselo a otras personas voy a estar en un agradecimiento infinito de que así sea. Hoy el Espíritu me pidió que les dé una sorpresa. Quiero que recuerden que esto es en agradecimiento a la fidelidad que han tenido en estar cerca de mi frecuencia. Yo sé que ustedes me quieren como yo los quiero a ustedes que me eligen de alguna manera porque hay una transparencia entre el deseo profundo que tiene mi espíritu de que ustedes estén bien, de que realmente se sanen, de que realmente progresen. Es el anhelo de mi alma saber encontrarme en los caminos planetarios con ustedes y saber que han aprovechado toda esta información para ser felices, para ser abundantes, para enamorarse de la vida, de sus propios cuerpos, de su propia existencia. Hay un sentimiento genuino cada vez que canalizo de mis maestros sus mensajes en que eso los inunde por dentro y los también los eleve y les prendan sus máscaras y cascarones, se saquen los viejos ropajes húmedos y pesados con que hemos transitado por los caminos de este planeta y dejen salir esas alas que aún están húmedas queriendo sentir la calidez del sol para poder empezar lentamente a hacer el meteo del espíritu grandioso que somos dentro nuestro. Esta magnífica intención se puede hacer realidad para nosotros. Ustedes saben que mi misión es inspirarlos, mi misión es tocar el botón que te despierta y te hace ver en el espejo en la plenitud de tu maestría. Por eso estoy acá de la mano de ustedes abrazándolos solicitando a las huestes de la luz toda la protección que necesitamos, recibiendo de las huestes sanadoras toda la asistencia que nuestra frecuencia necesita para recalibrarse a la salud nueva. Yo realmente en este día te quiero regalar salud completa. sinceramente con todos los maestros que me están rodeando en este momento, que han llenado mi casa desde anoche porque no sabía muy bien cuál era el regalo que les iba a dar y me dijeron en la mañana te va a ser revelado y me encantó, me encantó porque siento el enorme merecimiento del honor que nos reviste a cada uno de nosotros para poder aceptar este obsequio, este obsequio de la luz de las estrellas, este reacondicionar nuestra alma para que entremos, crucemos un moral sincero y verdadero donde podamos en nuestro cotidiano validar yo soy una partícula del divino y yo recupero la lucidez espiritual para entender que puedo crear una vida diferente. entonces con toda esta ilusión y en agradecimiento sincero e infinito ahora los tomo a todos de la mano vamos a visualizar que en todo este planeta allí donde estamos liberamos líneas hilos iluminados finos y sensibles inteligentes que se conectan con cada uno en los que estamos escuchando que no son los miles y miles que aparecen acá en el Zoom son muchos más porque sé que cada uno de ustedes trae a la mesa de su hogar al living de su hogar a sus amigos y a su familia para asistir a este evento cósmico divino que lo creamos entre nosotros y esta fuerza que toman las fibras cuando nos conectamos al poder benigno noble maravilloso que cada uno de nosotros trajo al planeta entonces es una red una malla pero una malla de luz que capta desde las estrellas y desde el sol la fuerza estelar el conocimiento de eones que flota en este universo para absorberlo canalizarlo y anclarlo acá hoy aquí en este espacio donde nosotros estamos fuertes sólidos y unidos en una red invencible donde el espíritu nos habla de manera directa donde el espíritu nos entrega ahora de manera directa por eso quiero que cierren los ojos un segundito que inspiren estás grabando amor que respiren profundamente quiero que quede todo grabadito quiero que vayan al corazón y que imaginen perciban sientan o piensen en sus maestros un montón de figuras un montón de seres de luz que están ahora rodeándonos que están ahora uniéndonos en este momento mágico donde me quedo de manera inocente con las manos abiertas a la vida a ver qué viene a ver cuál es el regalo y sinceramente quiero que sepan que a lo mejor es lo más grandioso que vamos a recibir y que nos lo podemos quedar para siempre y que tengo el honor de poder ser una antena un canal impecable y amoroso para que esto te entre y te llegue a tu vida y te transforme para que cuando te levantes en un rato de tu silla sientas como tu columna vertebral se enciende con el poder de las estrellas como tu mente se ensancha en luz y como la belleza original de ese Dios y de esa Diosa que sos comienza a transparentarse de adentro hacia afuera tomando lugar erguido pecable y maravilloso y crece el lugar donde estás quiero que sepas que esta convocatoria también va a implicar un compromiso y me gustaría decírtelo para que deje el concepto hoy me visitaron por la mañana la orden de los guardianes y dijeron cada alma que diga que si se conecte ahora o te vea en el futuro que acepte ser un guardián en la tierra lo vamos a honrar y le vamos a entregar la iniciación correspondiente para que pueda estar ahí en el lugar donde tu biología se pare irradiando la luz de la protección entre todos nosotros ahora nos vamos a alistar a las filas los guardianes del planeta los guardianes que vienen de las estrellas olvidando sus enormes capacidades divinas se meten dentro de este traje biológico para poder estar presente en un momento crucial para la tierra crucial para nuestros países crucial para nuestras familias e irreemplazablemente maravilloso para nuestra vida así que voy a crear en este momento portal maravilloso y vamos a transitar por la iniciación de la orden de los guardianes ustedes saben que los guardianes una vez que dicen que sí que nos entreguen ahora la iniciación tienen a su disposición legiones de soldados de la luz los guardianes disponen con su palabra y su visión la asistencia inmediata a su pedido por eso quiero que sepan que es también una responsabilidad pero llegó el momento y es la hora y no es ninguna casualidad que estés acá así seas de gente de mi grupo o alguien que dijo solamente voy a ver qué pasa quiero que sepas que vamos a tener un encuentro vamos a recibir un maestro de la hermandad blanca que te va a sorprender mucho porque sé que este maestro no es muy popular ni tampoco lo invocan muchas personas pero es un maestro que tiene que ver absolutamente con el destino de la tierra es un maestro que está absolutamente ligado a los elementales de la tierra por eso quiero que seas un guardián las filas de esa entidad blanca que te la voy a presentar en el momento que me ordenen y lo vamos a hacer con una hermosa meditación para que lo recibas ustedes saben ya que los seres de la tierra tenemos animales de poder todos pero solamente nos conectamos a ellos en el momento en que nosotros ingresamos por nuestra frecuencia vibratoria a esa frecuencia son animales de poder que han usado chamánicamente las tribus originarias de este planeta los que guardan los conocimientos sobre los elementos los que tienen el poder del lenguaje y la conversación con el fuego con el agua con el viento con el aire y con la tierra misma y nosotros por ser espíritus que estamos sumergidos dentro de estos cuerpos hechos con los elementales tenemos la capacidad de convertirnos en guardianes guardianes no solo de la luz sino semillas estelares que hemos bajado de diferentes puntos del cosmos que venimos a honrar el proceso de Gaia de la tierra de la madre tierra de terra para decir con toda la fuerza de la luz me pongo mi investidura y en forma permanente aunque no lo recuerde de aquí en más en mi cotidiano vivir voy a ser como un mandala vivo que le está ordenando a los elementales la cooperación de su beneficio de su servicio lo que implica que ahora cuando aceptamos ser guardianes de la orden de los guardianes nosotros podemos solicitar beneficios para el bien común al fuego por ejemplo si hay un incendio si hay una inundación podemos ponernos nuestra investidura de guardian o sea que lo que vamos a recibir hoy es un galarnón que la fuente creadora nos envía a través de un embajador impecable y yo sé que nosotros somos dignos de esta orden los guardianes ya después voy a poner audios donde les voy a ampliar un poco la información sobre la orden de los guardianes sé que es una sorpresa y como yo tampoco sabía muy bien que iba a pasar hasta esta mañana muy temprano pero sabía que era algo muy mágico porque desde hace tres o cuatro días que empecé a ver los colibríes como estaban rodeando como aparecían lo sentía cuando tenía la ventana abierta y dije algo algo iluminado algo inocente algo poderoso está viniendo hacia aquí porque este maestro que va a venir ahora que ya está acá y que les voy a presentar y que lo van a visualizar y van a recibir va a traer un espíritu colibrí para entregarlo nos van a regalar un espíritu colibrí un espíritu colibrí es igual que el colibrí físico que vemos pero es etérico y lo que tiene de maravilloso el espíritu colibrí es que él va y viene del otro lado del velo lleva información a los espíritus desencarnados lleva información a los ángeles para que retomemos con la imagen y la idea que es lo que va a pasar ahora ustedes los que acepten si alguien está en casa y dice no yo no acepto ser en la orden de los guardiares no importa escuchan todo ven vamos a hacer la meditación vamos a recibir el regalo y va a quedar ahí pero si aceptan entonces van a estar alistados en la orden de los que somos guardianes de la humanidad guardianes de la tierra somos los que respetamos honramos y protegemos a las personas no importa su estado de conciencia y protegemos honramos y cuidamos el reino vegetal el reino animal y el reino mineral ¿verdad? entonces como sé que ustedes ya están ansiosos por saber quién viene yo les voy a presentar y vamos a recibirlo con una meditación para que nos quede bien guardado en lo profundo de nuestra conciencia es algo impresionante al maestro de la hermandad blanca águila blanca él es un cacique impresionante muy alto en desdorada un cabello negro cobrizo muy largo con dos trenzas hermosísimas que reflejan el brillo solar y tiene un penacho de plumas que resaltan el aura de su cabeza ese penacho va por detrás casi hasta la cintura honrando con esas plumas a todo aquello alado en este existir águila blanca el líder de los pueblos originarios del otro lado del velo enorme maestro chamán sanador dueño de los lenguajes del agua las piedras y de la tierra dueño de las canciones y los murmullos de los vientos en su imponente y maravillosa estirpe protector de todas las razas indígenas que estuvieron de manera benigna poblando esta tierra cuyos orígenes muchos de nosotros tenemos el creador de música nativa que aún hoy se escucha entrelazando y uniendo a los pueblos de este hermoso planeta así que vamos a hacer una meditación vamos a usar la música de Lucas Cervetti propiedad de bombones para el alma que se llama mente si vamos a buscar vamos a prepararnos ahora para poder recibirlo quiero ir adelantándoles la imagen que tengo de él porque él viene en su inmensa e imponente figura lleno de colibríes hacia alrededor él conecta con el espíritu líder inteligente el deba que sostiene a los colibríes luego de recibirlo a águila blanca y ver qué es lo que me transmite canalizando de su corazón el poder que él nos va a entregar y la iniciación que nos va a dar para poder ser guardianes de la orden de los guardianes les voy a entregar el mensaje que él me da abriéndonos la puerta para ser de sus legiones de cuidadores conservadores protectores de esta tierra y ahí seguramente nos van a entregar un espíritu colibrí es un colibrí etérico que va a estar con vos que va a ir vamos a ver de qué manera lo entrega cómo lo vemos y nos vamos a quedar para siempre con ese colibrí al cual le vamos a poder pedir su intervención para comunicarnos con planos superiores de existencia para comunicarnos con los seres elementales de la tierra que no tienen cuerpo físico y no los vemos para aquellos seres arcangélicos que están cuidándonos y que vibran tan alto en su frecuencia que no podemos verlos y esto es independiente si ustedes tienen otro animal de poder si son chamanes o no lo son es independiente esto es un regalo extra yo por ejemplo tengo una loba blanca que es mi animal de poder y camino con ella por la tierra pero también tengo mis colibríes yo tengo mis colibríes yo tengo varios sí tengo tres colibríes y ellos siempre aparecen cuando hay mensajes del otro lado del velo cuando a veces vienen a visitarme seres que están desencarnados cuando alguien está partiendo me anuncian también su partida me traen mensajes cuando esos seres me quieren decir que están bien así que ustedes ahora van a empezar a disfrutar y experimentar de esta realidad etérico estamos listos Gus para empezar vamos a usar mente plena de Lucas Cervetti repetidas veces vamos a inspirar profundo profundo nos vamos a ubicar muy cómodamente en el lugar donde estamos si pueden por favor pongan la espalda derecha estos son las 11 y 33 acá me parece maravilloso vamos a hacer una inspiración de luz mientras yo voy diciendo palabras que abran el portal vamos a sentir que el pulso y el latido del corazón se encargan vamos a mirar dentro dentro de nuestro corazoncito como se abren las puertas vamos a serenar la mente como si fuera una amplia ventana que se abre al universo vamos a sentir suavemente como la luz que desciende del cielo nos crea lentamente lentamente una esfera dorada en la que me sumerjo vamos a tratar de percibir como esa luz dorada nos traspasa físicamente respiramos profundo profundo nos vamos a quedar en la quietud de este espacio calmando los pensamientos honrando este encuentro este momento observamos como un hermoso camino que se abre delante de nuestros pies y vemos una figura erguida alta que viene caminando lentamente hacia nosotros es la figura de un hombre más alto de lo común la imponente energía que desprende su cuerpo nos va llegando lentamente hacia el nuestro ya la luz nos indica que es la hora el maestro águila blanca aparece con todo su esplendor en frente nuestro cientos de colibríes revolotean alrededor de su cuerpo su penacho inmenso de plumas blancas y plateadas va entregando suavemente suavemente el respeto inmenso que la luz de las estrellas nos traen el maestro águila blanca se para enfrente tuyo y te mira a los ojos profundos ojos oscuros que traen la vibración de las estrellas vamos a respirar este poder que el emana a pesar de la grandiosidad de esta imagen sus ojos son compasivos y dulces sus manos grandes sus brazos fuertes su corazón que emana un brillo esplendoroso sentimos a medida que se acerca que trae música de la naturaleza acompañándolo lentamente él levanta su brazo derecho y lo coloca sobre tu hombro izquierdo quiero que sientas su mano en tu hombro izquierdo mirándolo a los ojos él va a pronunciar tu nombre y con su voz rotundamente cargada de amor de fuerza natural con su voz que emana chispas de luz que trae la fuerza de los volcanes pronunciando tu nombre te pregunta si estás lista si estás listo para ser iniciado en la orden de los guardiales mientras tu corazón asiente mientras le dices que sí él va a pronunciar unas palabras indígenas que tu mente no comprende pero todo tu cuerpo se siente más alto y erguido y el poder del sol se apodera de tu corazón y tus células haciéndote escalofríos de luz que recorren toda tu columna vertebral una vez que dijiste que sí él con su mano hace un gesto abriendo una cortina de luz y te muestra tu ejército el ejército que él te asigna y que va a estar a tu orden hermosas figuras de luz miles de ellas te saludan inclinando su cabeza sabiendo desde ahora querido guardián que este es tu ejército que podrás disponer de esta protección a donde la dirijas que ellos irán a quienes los envíes custodiando zonas de la tierra personas o pueblos custodiando tus pertenencias tu casa y tu mismo cuerpo ahora águila águila blanca extiende su mano abriéndola y un hermoso colibrí se posa en el centro de su mano y pensan quiero que observes ese colibrí es el tuyo un espíritu colibrí que será entregado para acompañarte como mensajero entre tu mente terrena y los espíritus del cielo observa ese colibrí que colores representa que colores tiene él lentamente corre su mano y pone al colibrí a la altura de tu corazón pone al colibrí a tu disposición y con un soplido inspirando profundo sopla suavemente con su aliento dulce y potente haciendo que al colibrí se apuche a tu pecho eso de ti entregado a tu servicio guardián maestro de la tierra vas a observar lo alto cabeza vas a sentir la fuerza del cielo vas a sentir las fuerzas de la tierra uniéndose en su corazón sientan amorosamente este momento iniciático ahora águila blanca se inclina y se arrodilla con una pierna ante tu cuerpo inclinando su cabeza inclinando tu cabeza ante él también vas a sentir el honor de este momento maravilloso y eterno vas a decir gracias vas a decir gracias vas a retornar a tu esfera dorada con tu colibrí en tu hombro derecho este espíritu colibrí vas a agradecer vas a agradecer vas a agradecer querido guardián vas a agradecer vas a agradecer y vas a volver vas a volver a conectar con tu humanidad plena con tu servicio de maestría ahora ahora ya perteneces a la orden de los guardianes ahora tienes un ejército a tu disposición un ejército que puedes usar el nombre de la luz y el amor un ejército que obedecerá a tu más alta conciencia y los mandatos que el espíritu te inspire ahora ya sabes la importancia que tiene tu existir en esta tierra este instante te hace diferente renueva el contrato de tu alma esta aceptación de la orden de los guardianes te coloca en un estado de honor universal y cósmico ya que esta iniciación tiene otras jerarquías que irán hacia arriba a medidas que cumplas con este contrato de amor aquí tienes a tu espíritu colibrí él se va a comunicar con vos lo podés representar en tu casa con un dibujo lo podés llamar desde tu ventana y vas a observar en el correr de los meses venideros como sos honrada honrado a pleno con esta nueva misión ahora eres un guardián y tienes un espíritu colibrí que te va a acompañar eternamente hasta el último respiro en esta vida aunque no le hables o te olvides este guardián ha sido asignado por el hermoso maestro de la hermandad blanca por este chamán por este guardián de los espíritus nativos de la tierra águila blanca águila blanca se revelará ante ti seguramente te va a llegar información o la buscas puedes hablar con águila blanca cuando vayas a dormir puedes pedirle también asistencia si la necesitas cuando vas de viaje o subes a la montaña cuando estás navegando cuando estás en contacto con el agua y en cualquier momento o cualquier situación que te dé miedo alguna expresión de la naturaleza águila blanca estará ahí con su ejército que es inmenso mucho más grande que el tuyo iniciarás un nuevo año 2024 el año del orden y la restauración con benevolencia y protección siendo un guardián en esta tierra por empezar eres el guardián de tu cuerpo así que hay que hacer el esfuerzo por mejorar este vehículo hay que ponerse en contacto con él también eres el guardián de tu familia intenta no juzgar ser apacible sabio y manso como un ser de luz verdadero que va a crear una diferencia en tu clan un clan que no desprecia a nadie ni deja a nadie afuera un plan que incluye a los que más lo necesitan aquellos que más dificultades tienen a los que no aprendieron a amar a los que no saben cuidar a los que no entienden de conciencia esa es tu misión guardián protégelo inclúyelo delega ahora a tu ejército a cuidar a los que menos conciencia tienen aquellos que presentan más dificultades más vicios más carencias aquellos que tienen más inconsciencia se te asignan bajo tu vida sé que estás a la altura maestro y también te convoco para que vengas conmigo al año 2024 y te instruyas aprendas y te capacites porque voy a entregar increíbles poderes herramientas y despertares que ya los traes porque llegó el momento de salir del gris ya no podemos estar a medias ahora viene la gran puerta abierta a los maestros de este planeta a ti porque si estás escuchando mi material o me seguís es que hay dentro de ese ser un poder inmenso que el plan divino necesita que uses por eso hay que ordenarse este año la oportunidad va a ser ordenarnos físicamente económicamente hay que despegar de lo cotidiano y trivial de lo mediocre y si estás conmigo hoy viniste a recibir este regalo es porque hay una gran posibilidad de que te conviertas en un maestro importante en tu entorno esta iniciación ya se hizo aguila blanca tocó tu hombro respiró cerca de tu corazón te infundió su valor te entregó el mayor bien que él tiene que son los espíritus colibríes que él custodia te entregó un hijo de su espíritu alma y ese colibrí te va a conectar con el espíritu con tus ángeles con tus desencarnados te va a sacar los miedos a entenderte como un alma poderosa un espíritu de luz que se metió en este traje por un tiempo corto en la tierra pero que es eterno y que puede traer desde la eternidad la inteligencia y la potestad de un Dios encarnado yo te honro como ese Dios que sos yo te honro como ese Dios que nació el día de tu cumpleaños y se escondió dentro de este cuerpo humano esperando el momento oportuno para mostrarse al mundo y ese momento comienza ya comenzó es hoy si no te diste cuenta es mañana si todavía tenés dudas y ya viene siendo si estás en este camino conmigo familia ustedes saben que hay honor y verdad en las enseñanzas que canalizo ustedes saben que yo vivo utilizando estos preceptos yo también me estoy formando estoy puliendo estoy aceptando yo también me estoy perdonando lo que no pudo ser pero tengo mucha certeza y confianza en mi propio camino no escatimen esfuerzo porque el año 2024 te trae muchas puertas a abrir con las llaves que trajiste en tu alma por eso no solo tenemos arcángeles y arcangelinas no solo traemos maestros en nuestra vida también tenemos estos seres espectaculares grandiosos maravillosos como águila blanca un maestro que pertenece a la línea de la luz que está despertando en la tierra para cobijarnos bajo su manto y empoderarnos lo suficiente como para hacer un cambio impresionante en nuestras vidas recuerden que un maestro es un rey en las estrellas y a los reyes se los honra se los cuida y se los facilita así que ustedes van a recibir muchos regalos a través de haber aceptado ser de la orden de los guardianes esperen grandes regalos a partir de ahora los espero a todos en mi seminario del 21 de enero donde vamos a hacer una programación estelar del año completo vamos a diagramar junto con los seres maestros justamente águila blanca va a ser uno de ellos que nos van a colaborar junto a los arcángeles y arcangelinas siendo nuestros padrinos y madrinas de cada mes del año preservando las condiciones que cada mes va a tener y yo les voy a enseñar cómo trabajar semana por semana de manera simple y efectiva a la luz de las estrellas con una programación estelar para un año singular espectacular y maravilloso en nuestro crecimiento y en nuestra sanación así que mis queridos no se preocupen lamento que el audio no estuvo bien hemos tenido un inconveniente con los equipos y los hemos reacondicionado ayer gracias a mis guardianes me salvaron todo el equipo que usa bombones para el alma porque habían entrado unos picarones a mi casa y se lo habían llevado mi hija Belén lo recuperó y lo estamos acondicionando poniéndolo en el lugar no hay que tener miedo de ninguna situación porque estamos protegidos ahora somos los guardianes de esta vida de esta tierra de esta familia y de esta experiencia de vida que yo les propongo que la vivamos como una aventura como una aventura donde vamos todos juntos y si ustedes confían en esta energía que les entrego hay muchos maestros en la tierra pero si ustedes me eligen me han elegido es por algo es por una frecuencia que el alma nos une y traigo un programa impecable para el año 2024 donde va a ser un antes y un después en nuestra existencia maestros yo confío los necesito los espero y los amo voy a cerrar este encuentro con una bendición que la tierra nos da vamos a usar de Lucas Cervetti paz les voy a entregar todos los regalos que ustedes se merecen y quiero que el merecimiento del corazón sea tan grande como para que reciban mucho más recuerden que la abundancia de la vida viene por añadidura es una acción colateral de nuestra conexión espiritual no puede haber riqueza en todas las áreas de nuestra vida si nosotros no nos conectamos espiritualmente ese es el secreto para dominar lo que existe en este plano y para subir a los planos superiores las puertas se nos abren cuando nosotros ya no vibramos carencia no vibramos enfermedad no vibramos desamor cuando estamos en paz realizando la paz del planeta cuando nos sobra todo aquello que nos hace bien y lo podemos convidar a los demás les deseo grandes riquezas mis queridos y yo les envío mis mensajeros los que vienen de mis maestros de los reinos superiores para que los asistan en una increíble iniciación de este año de enorme poder para nosotros les deseo amor dinero sobrante sobrante alegría fiesta amor gozo íntimo les deseo espiritualidad en luz encuentros en diferentes lugares del planeta capacitaciones muchos recursos disponibles a favor de la luz de tu luz de mi luz y de la luz de todos voy a cerrar entonces agradecida por toda la fidelidad por todos los recursos y el tiempo que ustedes invirtieron agradecida porque sé que se vienen inmensas recompensas en un año que continúa en la benevolencia el año 2024 y que va a ser un año de protección para nosotros y de orden y restauración no le tengan miedo al orden y la restauración anímense a abrirse y a desnudar todo eso tóxico que hemos guardado y que ya no estamos dispuestos a cargar en nosotros viene un año de limpieza que maravilla no tengan ningún temor ni ansiedad porque estamos juntos estamos asistidos y estamos protegidos gracias querido año 2023 por todo lo que me diste porque tomo conciencia que eso lo creé yo y voy por más año 2024 de la mano de mi familia de todos ustedes vamos a ingresar por ese inmenso y hermoso portal mañana voy a hacer un encuentro en mi instagram para aprender a soltar y a despedir con amor lo que sea que tengamos que soltar y despedir los veo mañana en mi instagram los veo el año que viene en todos mis capacitaciones y talleres para crear a los maestros guardianes de esta tierra respiramos profundamente voy a recibir a las hadas a los elfos a las ondinas y a las alamandras voy a recibir a los maestros de los reinos minerales a los maestros silenciosos de los cristales que nos sanan voy a recibir a los devas y a los jims que ordenan las flores las mariposas y los pácaros en esta tierra voy a recibir al reino animal con todo su servicio a quienes honro aquellos que se convierten en nuestro alimento gracias y perdón aquellos que nos acompañan en nuestros hogares gracias ángeles animales gracias ángeles mascotas gracias a todas las especies de las selvas y los bosques gracias reino animal por prestar con nuestro cuerpo gracias fuego gracias estrellas gracias madre agua hermosa y bella gracias vida gracias 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 al pulso maravilloso que late en nuestro corazón gracias por el amor gracias por sus regalos gracias por cubrir con su manto divino este proceso sagrado de ser un espíritu convirtiéndome en humano gracias ángeles de la vida gracias a mi familia por estar conmigo y sostener mi existencia gracias a ti alma hermosa hombre bueno mujer poderosa gracias por estar del otro lado para mí gracias gracias vida que recibí cuando salí del vientre de mi madre gracias espíritus silenciosos invisibles gracias reino de la riqueza sé que están poniendo en mi mesa regalos inusitados fuerzas y voces que recibo del otro lado hablándome al oído para mí y para ti gracias medicina gracias uranderas chamanes y enfermeras gracias médicos de alma buena asistiendo a aquellos que sufren en soledad gracias a los niños del planeta vamos a llevar sus almas hacia arriba vamos a proteger como guardianes de la vida una infancia digna para esos hombres y mujeres buenos que tendrán en el camino la herencia de este pueblo de esta humanidad gracias ciencia bendita que te conectas a las almas maestras de la vida entregándonos los nuevos descubrimientos gracias gracias a los seres a las aguas a la música al arte y el teatro y a los fogones de las noches donde nos reunimos los que amamos la luz transmutando las heridas del alma para que nuestro corazón vuelva a la calma y podamos recibir la voz de Dios gracias a las estrellas que me regalaron que me regalaron mis tres hijas almas buenas y bellas que me acompañan como maestras de mi crecimiento gracias gracias a vos que intenta ser el mejor compañero gracias al espíritu y los reinos que me regalan mis tiendos y los seres buenos que aman a los de mi familia gracias a ustedes que los veo ahí en sus hogares siendo mi familia de luz sabiendo que cuento con ustedes y cuentan conmigo que mejor patrimonio de luz pueda pedirle un alma como yo a este sendero de amor que elegí recorrer el día que respiré por primera vez por eso déjame abrazarte hoy déjame que sientas el pulso de mi corazón yo siento tu cuerpo ahí donde estás y te digo al oído gracias mi amor gracias por estar conmigo gracias por ser bendecido hoy en la orden del guardián te abro las puertas de las estrellas alma hermosa sincera y bella y te veo aquí te veo allá y te junto con mi colibrí para que dancen estos pájaros de luz signo del espíritu grandioso y elevado y seguramente un día estaré caminando y voy a verte sin conocerte voy a reconocer tu colibrí parado en tu hombro derecho y te voy a saludar con una sonrisa cómplice y te voy a decir hola guardián te estaba esperando te estoy honrando gracias mi amor gracias mientras caminamos al sol con toda nuestra familia mientras recibimos aquellos que son despojados de otros lados mientras recibimos a los que decimos malos y los cobijamos también en nuestra luz mientras somos capaces de bendecirlos a los que están a oscuras entonces nos integramos en esta humanidad que si tiene cura que si tiene un futuro que si le dice a la vida a la risa al baile a la danza a la pintura a la ciencia a la educación nueva a la vida que viene apresurada desde el futuro te amo futuro amado porque estoy ahora cobijado con mis guardianes te amo futuro te amo 2024 gracias así es hecho esto gracias familia querida gracias 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 feliz vida feliz eternidad muchas gracias va a quedar grabado y lo vamos a colocar en youtube no se preocupen por nada calma calma sin ansiedad en cámara lenta vamos a vivir hoy mañana y el primero el primero arrancamos con esta nueva misión de la mano a la orden de los guardiares gracias gracias espíritus colibrí por haber aceptado venir con nosotros gracias cuando cuando estuve en colombia ellos vinieron jugaron conmigo aletearon alrededor de mi chakra corona jugaron con mi corazón de niña y ahora somos todos nosotros en este reino de los guardianes mucho amor para el mucho amor mucho amor para vos que estás en mi bendición gracias 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 gracias